Sí, creo que el sentido común nos dice que lo que más nos acordamos, lo que no podemos olvidar, son la mayoría de las veces banalidades, y que la mayoría del tiempo ocupamos nuestra mente, lo que llamamos pensamiento, en trivialidades, en inmediades, valga la rima. Y creo que eso es lo que de algún modo u otro hay que tomar conciencia, teniendo en cuenta que hacemos periodismo, y el periodismo es un oficio de generalidades, que busca lo trascendente, creo que nos hemos olvidado de cómo la gente suele percibir el mundo, cómo suele recordarlo, y más aún ahora con toda esta intermediación de los aparatos tecnológicos, que ha generado una crisis de atención, creo que es más necesario pensar en cómo hacer que la gente recuerde lo que queremos decirle, y creo que de eso es lo que voy a hablar mañana. Probablemente no me acuerde mañana de lo que hoy día estoy diciendo, y así está funcionando la mentalidad, la percepción, la convivencia de la gente ahora. Entonces, a mayor información, menor entendimiento, de cómo hacer para que la gente le preste atención a las cosas. Yo creo que justamente mirando a nuestro alrededor y viendo que las cosas más familiares, más aparentemente insignificantes, son las que nos recuerdan quiénes somos. No, por supuesto que no. Yo creo que nos encanta hablar del futuro, nos encanta predecir el futuro, que justamente es lo que menos sabemos. Y creo que naturalmente somos narradores de historias, y lo que ahora tenemos que hacer, además de ser narradores, es convertir la información en conocimiento. Yo creo que de lo que se trata la crónica es de convertir una anécdota en una experiencia. Y lo que sí hace falta es transmitir esas experiencias. Desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, ya se habla de la muerte de la experiencia, y creo que ahora es un asunto más grave. Y en ese sentido, la crónica es un género que puede convertir el dato en conocimiento, y los acontecimientos, esas cosas que no entendemos y que suceden en tiempo presente, y el tiempo presente siempre es invisible, podemos convertirlo en experiencia. Me parece que en ese sentido la crónica es un género libertino, en primera persona, aunque narra en tercera, es un género muy personal, y que puede aprovechar esa libertad para poder, ciñéndose a los acontecimientos, mirar la realidad de otro modo, a tal punto que podemos descubrir novedades en asuntos que vemos todos los días. Soy un fan, pero soy un anticuado. O sea, soy un fan que se esfuerza por ser un migrante digital, pues yo estoy en eso que llaman migrante digital, pero soy un anticuado, no puedo dejar de serlo. Y en ese sentido sigo creyendo en el papel, con el perdón de los ecologistas, sigo creyendo en el olor del papel, en el tacto y en cierta belleza del diseño que por vías electrónicas se traduce de otro modo. Entonces me parece que en el papel un reducido número de publicaciones, que es lo que en estos tiempos va a quedar hasta que otra vez vuelva a resucitar, como suele ser cíclico todo. Sucede con los vinilos, va a suceder también con las revistas y los diarios. Eso nos obliga, digamos, a hacer trabajos donde el artefacto sea más un objeto de deseo, sea algo que uno quiera tener y no quiera votar. Y nos obliga a que lo que publiquemos sea más significativo, sea más significativo, más esencial. Entonces eso nos obliga a ser otro tipo de periodistas. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso no es una novedad, ¿no? Creo que en cualquier lenguaje siempre ha habido un lado de iluminación y un lado de oscuridad, ¿no? Y otra vez depende del uso que le demos al lenguaje y sobre todo de la mirada, ¿no? Que convierta ese acontecimiento en algo que parezca algo que nunca habíamos visto, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología es inevitable, es necesaria. Nos ayuda a hacer con mayor velocidad más cosas a la vez, pero al mismo tiempo nos aleja de la comprensión de los acontecimientos, ¿no? Al suceder cientos y miles de cosas y tratar de atraparlas todas por algunos instantes, somos cada vez más incapaces de recordarlas, ¿no? Entonces cada vez más lo que nos acordamos nos olvidamos más pronto, ¿no? Y yo creo que el oficio de periodista es buscar memoria y el oficio de cronista es buscar memoria. Lo que yo hago como editor y como cronista es intentar buscar memoria. Y el lenguaje es un protagonista de eso. La mirada, qué cosas escogemos contar y qué cosas escogemos ocultar, ¿no? Siempre el acto de publicar algo supone inevitablemente esconder otra cosa, ¿no? Ese movimiento de muestra y esconde es inevitable. Y eso mismo pasa con la tecnología, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, con la muerte de Joe Jobs, ahora hay gente que está como posando, que llora, pero, pues, digamos, no era un dios, ¿no? Y sin embargo, pues en estos tiempos de culto tecnológico en la que ya no sabemos si los aparatos son prótesis o nosotros somos prótesis de los aparatos, uno tiende a pensar que la muerte de, sin duda, un genio de los negocios tecnológicos y de la creación es una tragedia mayor que otras cosas que están sucediendo, ¿no? Hoy día en otras partes del mundo, ¿no? Creo que no podemos evitar estar atentos a todo lo que nos pasa y lo que hay que hacer es justamente que en esta convivencia va a haber algunos que van a hacer mejor su trabajo en cuestiones de corrupción, en cuestiones de ciudadanía y otros en cuestiones de saber especializado como tecnología, entretenimiento. Creo que ambas cosas pueden convivir e intentar que sean decentes, ¿no? Yo creo que los empresarios están buscando justamente lo que en esencia son, ¿no? Que es vender, ganar dinero, ser más eficientes, ser más profesionales, entre comillas, que es una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Ser profesionales, hacer bien las cosas, ¿no? Y creo que cuando alguien está haciendo bien las cosas quiere decir que hay 500 mil que también las están haciendo y a mí no me importa ese sentido de la palabra profesional, ¿no? Creo que a los empresarios no les importa la gente, ¿no? Hay una visión, esta visión del mundo como una clientela y bueno, por supuesto que no todos, ¿no? Algunos saben disimular lo mejor que otros y por otro lado declaman que hay que publicar crónicas, estoy diciendo de unos cuantos, y no proveen el dinero para que cuesta un género como este, ¿no? Que significa ser testigo del paso del tiempo, de cómo un acontecimiento va cambiando ante tus ojos, ¿no? Y eso es caro, es tiempo, exige talento, no cualquiera puede escribir una buena crónica y pues sigue siendo un género marginal y sin embargo, pues el periodismo mayoritario está pues volviéndose una corporación, eso todo el mundo lo sabemos y felizmente no creo que eso suponga ninguna desaparición, ¿no? Me parece que esto de hacer profecías baratas ya la historia ha demostrado siempre que nos equivocamos con esas profecías, que si bien hay una decadencia en las inversiones, en apostar por buscar mejores periodistas en lugar de mejores tecnologías, esto ha pasado en todos los tiempos con cualquier revolución tecnológica del momento, ¿no? Entonces creo que siempre las individualidades y los colectivos que ahora es lo que justamente las tecnologías permiten, ¿no? al mismo tiempo, es decir, estas comunidades que intercambian ideas con una gran dosis de basura dentro de ese intercambio, pero que también con una gran dosis de talento, de virus en el buen sentido de la palabra, ¿no? De contagio para hacer cosas que sean beneficiosas para un gran público, de vez en cuando yo creo que es posible y hay que dejarse de quejarse y de lloriquear, me parece que hay experiencias valiosas en todas partes y a eso hemos venido aquí, ¿no? No, mira, en principio yo creo que tender a creer que una persona es una sola persona y no tres, porque yo creo que casi toda la vida tenemos como una, dos o tres personalidades que intentan ser una, ¿no? Es un grave error, ¿no? Esto de no asumirnos como gente contradictoria, ¿no? Yo creo que lo de Kacuchinsky es parte de la contradicción y yo siempre creí que él estaba haciendo de algún modo literatura de la realidad y eso no le resta valor a su trabajo, ¿no? Yo creo que sigue siendo un mito en el buen sentido de la palabra y yo creo que hay gente que se vuelve una especie de policía de la verdad y que se siente decepcionada como si le hubieran traicionado, ¿no? Y me parece que no, creo que Kacuchinsky dio las pistas todo el tiempo para que nos diéramos cuenta de que él quería hacer un nuevo tipo de literatura, ¿no? Que sea una, digamos, a caballo entre esa línea de emisoria entre ficción y realidad, ¿no? No, por supuesto lo que hago, ¿no? Que es intentar contar historias que sean extraordinarias y que además de ser extraordinarias en sí mismas exija una mirada, ¿no? Para que la mayoría de la gente se dé cuenta de qué cosa está sucediendo y qué símbolo hay detrás de esa historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la crónica moderna en este momento, ¿no? Es decir, no es solamente narrar acontecimientos extraordinarios sino que quien narra, el narrador le dé una dosis de símbolo, de símbolo, ¿no? De trascendencia metafórica, de una verdad mayor de la historia que está contando, ¿no? De trascendencia metafórica,